Llega los cantitos y el humor, llegó Clemente, largue todo y venga adorando, ya está retumbando su televisión. Señoras y señores, me llamo Cristóbal Colón y estoy aquí para demostrar que la tierra es redonda. Calma muchachos, la tierra es redonda como una pelota de fútbol. ¡De pavada la tierra es cuadrada! ¡De pavada la tierra es cuadrada! Navegando hacia occidente, se puede llegar a la India. Silencio. En la India están las especias tan codiciadas. La sal, la pimienta, el orégano, el pesto, la mostaza, el chimichurri y los ajíes que ustedes ya saben. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dejense ya de macarras! ¡Que la tierra es siempre plana! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Manga de ignorantes! ¡Para que lo sepan, he recibido un subsidio de la reina Isabel! Joyas, collares, prendedores, pulseras y un par de zarzo bien de bute. Con todo esto, me voy a comprar tres carabelas usadas y zarpo desde el puerto de Palos, pa' llegar justo el día de la raza. ¡La tierra, la tierra, la tierra es una sola! ¡La tierra es cuadrada que el colón se quiere viola! ¡La tierra, la tierra, la tierra es una sola! ¡La tierra es cuadrada que el colón se quiere viola! ¡Queda entablada la polémica! ¿Usted de qué opina? Señoras y señores, les habla Cristóbal Colón. Estoy aquí en el medio de la mar, navegándose a las Indias, pa' demostrar que la tierra es redonda. ¡Che, admirante! ¡Los llaman de larga distancia! ¡Acá me dice el contramaestre de que hay un mensaje! ¡Atención, me está escuchando! ¡Ah, Muriós! ¿Qué dice? ¿Cómo está, José María? ¿Cómo le va, admirante? ¡Bien, bien! Esperando el arribo a las Indias. ¡Los felicito, admirante, eh! ¡Dígame qué hora es ahí! No sé, Muriós. Deben ser como las cinco de la tarde. Algo debe andar mal, admirante, eh. Porque acá son las ocho, eh. Bien, eso comprueba que la tierra es redonda. ¡Redonda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco lindo este almirante! ¡Siempre con un chiste oportuno, eh! Bueno, muchísimas gracias. Y para su alegría le informo que en Santa Fe, Colón ganó 3 a 0. Gracias, Muriós. Saludos a García Tinto, a Carlos Mamberto y a Batatarelli. ¿Cómo está la moral del equipo, señor Colón? Escuche usted mismo, Muriós. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Colón y los marideros, no tenemos amor, paz. Bien, lo mejor para ustedes, admirante. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Parece que se ligó el satélite. Señoras y señores, les habla Cristóbal Colón. Aquí estoy, navegando rumbo a Occidente, para llegar a Oriente y demostrar que la tierra es redonda. ¿Cómo tarda esto, Doc? Los marineros están con bronca. Uno se quiere envolver, otro se quiere embajar. De yapa hay rivalidad entre las tripulaciones de la treca, la vela, la pinta, la niña y esta, que es la Santa María. No tenemos mortadella ni salame ni banana, pero la Santa María es la nave capitana. La pinta, la pinta, la pinta se inundó, y a todos los pintones el agua nos tapó. Voy navegando en la niña, cataprín, cataprín, cataplero, voy navegando en la niña, siguiéndolo a Colón. Ahora digo yo, no tendrían razón los que decían que la tierra era plana. ¡Má qué sé yo! ¡Tierra! ¿Qué pasa, viejo? ¡Mire! ¡Mire por el catalejo! ¡Mire por el catalejo! ¡Hay gente! Burum, bum, bum, burum, bum, yo soy el hincha de Camerún. Burum, bum, bum, burum, bum, yo soy el hincha de Camerún. Queridos amigos de América Latina, de mi tierra y de mi raza, les habla Cristóbal Colón. Aquí estoy en algún lugar de las Indias, con lo cual queda demostrado que la tierra es redonda. Tenía razón, tenía razón, este piantado de Colón. Tenía razón, tenía razón, este piantado de Colón. Lo que me extraña es una cosa, yo venía a buscar especias, sal, pimienta, chimichurri, comino, pero la verdad es que aquí no hay especias de ninguna especie. Eso sí, encontré alguna cosa rara que en Europa no se consigue. Maíz, papa, tabaco, chocolate. La gente acá es medio rara, andan en short y con una pluma en la cabeza. Vinieron desde Europa, entre barcos muy lindos, y fueron a caer en el barrio de los indios. Los indios estamos cabreros, porque no trajeron nada. Si siguen jorobando, los sacamos a patadas. Me parece que mejor me tomo el buque. Me cebo de recuerdo algunos artículos regionales, algunos alfajores, y unos indios de muestra para regalarle a la reina, y me voy para España. Se va, se va la barca, se va, se va el galeón, la tierra era redonda, como decía Colón. La, 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 la. Vieron que era redonda nomás. ¡Redonda! Señoras y señores, me llamo Cristóbal Colón, y pa' terminar con esta miniserie, escuchemos una hermosa canción cantada por estos marineritos. Son navegantes, se quieren volver a casa, pues los hacen laburar en el día de la raza. Un indio del continente se quejó a la policía, pues le cambiaron el oro por una calcomanía. ¡Ea, ea, 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 ea! El buen Rodrigo de Fiana es un loco de la guerra, el buen Rodrigo de Fiana es un loco de la guerra. Se sube a las azoteas y se pone a gritar tierra. ¡Ea, ea, 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 ea! Los muchachos de Clemente somos todos muy despiertos, los muchachos de Clemente somos todos muy despiertos. Le agradecemos a Colón por habernos descubierto.